tenía yo mucho miedo ser mamá, porque yo ya tenía 46, papá, 46 años cuando adoptamos a Cami 45 46, 45, dije ya estoy mayorcita, ya estoy madurita estas edades, no, me daba mucho miedo, mucho miedo ser mamá pero una amiga mía de la primaria que vive en Veracruz me dijo, yo no quiero irme de este mundo sin que tú seas mamá me dije, pero mana, ya tengo 45, 46, ya no puedo embarazarme es muy peligroso no importa, y entonces ¿por qué no vas a un lugar a donde se adoptan? no, es que me da miedo ve nada más a ver, hombre, ve a ver a estar con los niños a ver qué sientes y ya ver qué Dios te pone y un día le dije a mi madre, vamos vamos, vamos, vamos y a ver qué pasa y así fue, cuando llegamos pues imagínate, todos los niños se quieren de papá, se agarraban de las piernas, había un niñito que se le agarraba a Rodrigo así tendría que ser, ¿a como 6 años, Ro? no, yo tenía un año y medio ¿un año y medio? ¿un año y medio? un año y medio, no, pero no, no, no no era tan chiquitito, papi porque ya caminaba entonces se hace cuenta que un niño creo que fue como 2 años 3 años, le decía, tú vas a ser mi papá algo así, le decía, tú vas a ser mi nuevo papá y mi marido y yo estábamos con los pelos así parados decir, asumecha, yo quisiera llevarme a todos llevarme a todos el corazón hecho pedazo y entonces obviamente cuando vimos a los cuneros ahí estaba Camila ella no se llamaba Camila tenía otro nombre y Rodrigo la cargó y paseamos por todo el lugar y con Camila en el brazo de Rodrigo y nunca lloró y era una niña muy muy llamativa porque Camila parece como tipo árabe como todos mis amigos muy exóticos mis amigos libaneses dicen que ella tiene sangre libanesa porque tiene los ojos muy grandes y el pelo y la tez como cobrisa entonces nos llamó mucho la atención Camila entonces terminamos la dejamos en su pambineto Rodrigo le tomó una foto que no se podía tomar fotos pero nos llamó tanto tómale foto tómale foto esta niña vele los ojos y salimos de ahí y salimos como muy conmovidos así como que qué fuerte le dije qué bonita sensación pero pero es fuerte ver a tanto niño que necesitan papás y quisiera tener uno más brazos y llevárselos a todos de veras yo quería llevármelos a todos y como que ahí nació esa cosa de mamá ese instinto maternal que todas tenemos y llegamos a casa y como a los dos días nos hablan y nos dicen oigan ustedes vinieron hay una niña que ya tiene papeles y y tiene una fila de gente que la quisiera tener pero ustedes no quisieran dar el paso y yo con un miedo oiga no nos pueden esperar como un mes más o menos para ver si le entro o no le entro me dijeron no señoras no son huevos ni naranjas eso tiene que ser a más tardar mañana porque hay una fila de gente que quieren ser papás y entonces yo le digo qué hacemos Rodrigo y Rodrigo pues ya es papá él tiene una hija de 27 años 28 años Carla dijo aventémonos qué pasa vamos y le dije me da miedo me da miedo ser mamá no sé hay un miedo en mí que no quiero regarla no quiero echar a perder no sé no hay libros para ser papás pues ese es el chiste no hay libros hay que aprender y recuerdo que le hablo a mi pastor aquí está yo en Miami le digo pastor qué hago tengo sí quiero pero tengo mucho miedo me dijo dios si vas de la mano de dios se te va a quitar el miedo tienes que tú tienes que ser mamá porque es una experiencia que no te puedes perder Yuri ya después va a ser muy tarde y vas a decir el por qué no lo hiciste totalmente sí y dije guau es verdad y más si Rodrigo y yo tenemos una iglesia en México somos pastores de una iglesia cómo vas a aconsejar a las mujeres con los hijos si tú no eres mamá pues sí sí es cierto verdad sí es verdad pero muy aparte de eso no te pierdas esa experiencia de ser madre ok ok y me aventé dije bueno ok sí pero tiene que pasar muchas pruebas no crees que porque eres Yuri no vas a pasar pruebas al contrario se dicen tantas cosas de los artistas dice que necesito que hagan muchas pruebas pruebas de sida pruebas económicas psicológicas pruebas de drogadicción todo eso pasamos todo y cada prueba que íbamos pasando chiquis era un punto vamos palomita 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 y cuando yo vi que todo era palomita dije no definitivamente esto es de Dios Dios quiere que yo sea mamá y así fue y ha sido una de las experiencias más hermosas ser mamá porque eso me ha hecho crecer en muchas áreas como mujer ahora entiendo ahora entiendo las mujeres más es importante que tú lo contaste en el especial que hicimos de las madres es que la niña de la que ellos hablaban era la misma niña que había estado cargando Rodrigo cuando fueron exactamente porque nosotros ellos tú no puedes escoger en los lugares quiero aquella abuelita o aquella morenita no si no son papas ni naranjas entonces este cuando nos dieron nos dijeron cuál era nuestra hija pues era la niña que Rodrigo había cargado y dije ¿cómo fue? ¿la niña de los ojotes? no ¿cómo? pero se había cualquier cantidad de niños esa es santo padre y Camila por eso le pusimos Camila porque Camila a mí me gustó mucho ese nombre fíjate como yo ya sin querer a veces uno como que como que profetizas de que eso viene sobre de ti ¿verdad? por eso la Biblia dice que cuidado con lo que decimos con nuestra boca bueno o malo y yo recuerdo que hace unos años atrás hubo una una película argentina que ganó el Oscar como la mejor película extranjera y se llamaba Camila y era la historia de una hija de un político que se enamora de un cura fíjate nada más pero ellos tienen un amor un amor pero un amor un amor un amor que lucharon por su amor y este y esa historia de amor me conmovió tanto que yo lloraba yo dije Camila algún día voy a tener una hija era yo muy jovencita algún día voy a tener una hija le voy a poner Camila ese nombre me gusta tiene personalidad ese nombre tiene fuerza tiene que ser una mujer de carácter Camila ya llega Camila a nuestra vida y averiguo qué significa Camila y Camila significa bien amada fíjate nada más que bárbaro todo el orden el orden perfecto de las cosas y de Dios ¿no?